Pero déjame explicarte por favor Explicarme qué cosas y con lo que vi me dijiste todo Pero yo te amo a ti Te amo, tú ni siquiera sabes el significado de esa palabra Perdóname ¿Perdonarte? Mira, mira lo que tú significabas para mí Ya no me busques por ti Mis canciones liberarán tu nombre K.M.I. M.I. 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 Es la culpa de tu amor bebé, el drogo amargo de tu desamor Es la culpa de tu amor bebé, el drogo amargo de tu desamor Es la culpa de tu amor, el drogo amargo de tu desamor Es la culpa de tu desamor Es la culpa de tu desamor Es la culpa de tu desamor